La Teniente de Alcalde Delegada de Educación, Belén Jiménez, ha indicado que de nuevo se puede enorgullecer del trabajo realizado en el Colegio Taraguilla, que bajo la dirección de María Ángeles Martín y con un gran equipo docente está realizando una gran labor. La Edir se mostró segura de que el Colegio Taraguilla va a dar muchas más satisfacciones en el futuro porque su comunidad educativa está muy implicada en mejorar. Jiménez reiteró sus felicitaciones y también la apuesta del Ayuntamiento de San Roque por la Calidad Educativa de Todos los Centros del Municipio, que complementa el esfuerzo diario que realizan los profesionales de la enseñanza. El Teniente de Alcalde Delegado de Estación, Taraguilla y Miraflores, Juan Serván, ha señalado que el centro está teniendo un gran impulso gracias al empuje de la directora y de sus compañeros, así como por la implicación de las madres y padres de alumnos. El Edil espera que este proyecto tenga mucho éxito, que además va a tratar sobre una cuestión medioambiental, que es una de sus competencias en el Ayuntamiento. El Colegio Taraguilla participará en la séptima edición del concurso Reto Tech, después de que su idea haya sido seleccionada junto a las de otros 62 centros educativos andaluces. El Colegio San Roqueño realizó un vídeo de cuatro minutos de duración en el que exponía su deseo de trabajar sobre una cuestión de carácter medioambiental, utilizando las herramientas tecnológicas que proporciona la Fundación Endesa.